wow esto no está nada bien 154 wow es enorme estar haciendo alrededor de 146 y 146 más o menos y además de conces veces veces my god él va a kill me vamos a tomar tranquila jugado lo que es el marrano este está mis miscarios a veces definitivo porque estaba esperando allí se fijan? ok ok no sé si soy yo o el este no tiene nada de potencia o sea que terrible carrera como malísima aquí vamos de nuevo ya somos ya al menos ya no somos el más rato 2 4 2 2 2 2 3 ¿Qué pasó allí? ¡Ah! ¡Uh! ¡Oh! ¡Mega Border! ¡Toma, chango, tu banana! ¿Por qué? ¿Qué le pasó a este bebé? ¡Ah! ¡Horrible, horrible! Ok, pues ya estamos de regreso, con un mejor tiempo de 1.43.450, arreglamos el monitor que lo teníamos un poco chueco, también los settings de la rueda creo que no estaban muy bien y sobre todo cambiamos al porche, entonces yo creo que el porche es realmente el cambio importante ok ¡Woo! Don't kill me, don't kill me yo sinceramente pensé que se iba a quedar como que medio clavar a la de Wilson por el inside ¡Oh! Absolutely. eso fue muy bien man ¡Oh! 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 ¡Ahhh! ¡Bien, bien, divertido! ¡Bien, bien! ¡Muy bien el Porsche! ¡Ahhh! ¿Qué onda? Yo creo que quiere perder ese R o algo Digo, DR ¡Wow! Nomás su estante de categoría te empiezan a poner con toda la maramería B, C, B, 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 C, B, C ¡No manches! ¿Qué onda con estos Bs? O sea, no hay un solo B que sea limpio Los únicos limpios que hay allí son los Cs ¿Qué onda, people? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Eso pasa por su redefender Bueno, yo lo tengo que sacar de la vuelta, ¿no? Uy, creo que alguien se embarrolla ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí, sí, está bastante interesante Sí, está bastante interesante Seguro 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Qué horrible! ¿Por qué no puedo tomar? Eso es bien en carrera En las prácticas me va bien En la carrera es un desastre Esa primera vuelta La primera curva ¿Qué onda? ¿Algo tengo? No se que de allá ¿Dónde pasa? Yo le saqué un segundo al tercero Pero no creo que me alcance Casi Cuarto ¡Bueno! 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 Y todos ganaron ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedo! Vamos a ver la carnicería de la primera vuelta Ahí se me cerró Ahí se me cerró muy raro Y ahí ya dije Le traté de dar espacio Pero... Pero... Bueno... Que aquí dije Esto va a acabar mal, ¿no? Pero no se me hagan De que qué pedo No se me cortó No se me despegó A verla ¿Qué pedo? pero, papeo si es que este es mi servarista, se movía por todos lados este fue asesinato a propósito no mames esta mera de lo peor 4 segundos dijo ya me voy a quitar de alguien claro jajaja lo fue a asesinar pero no mames estaban pero bien salvajes todos a que le pasó a este ah pues soy sirio este irlandés iba medio sabroso este irlandés iba medio sabroso wow no manches están bien salvajes todos bueno y pues eso es todo por hoy esperamos que les haya gustado la la carrera del día de hoy o las carreras del día de hoy esperamos que hayan divertido si les gustó el vídeo pues un like un subscribe y pues nos vemos en otro vídeo más de aquí en Quesadilla Racing y y y y y y y